No, no, Marcelo, no, 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 yo con esta persona no puedo, con este personaje no puedo hacer un cómic, no. Pero para que no entiendo, ¿qué pasa? ¿Lo estás desarrollando con otra editorial? No, ¿cómo? No es eso, lo que pasa es que... Pasa, pasa, ¿sabés qué pasa, Remo? Sí. Que si metés a este personaje en el mercado te va para arriba, papá. Eh, imaginate, edición italiana, revista Tapa Dura. ¿Tapa Dura? ¿Edición italiana? Sí, después viene la película, esto es una cadena, imaginate una película basada en el personaje que vos desarrollaste, ¿eh? Es mucha plata, ¿eh? ¿Vos no estabas buscando laburo? Sí. Lo tenés en esa servilleta. ¿Lo vas a dejar pasar? Fuego. Sin tu fuego se apagó mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende, si me falta tu mirada. Iris, ¿podés calmar? Bueno. Mamá, ¿te podés tranquilizar? No me pasó nada. Bueno, yo sé dónde estoy. Ah, que viva. No, te voy a decir. ¿Qué? Bueno, ¿sabés qué? Vos elegís. Y yo también elijo. Y mientras ese siga la casa, yo no pienso volver. Bueno, ¿vos querías saber si estaba bien? Ya lo sabés. Y también sabés lo que tenés que hacer si querés que vuelva. ¿Ok? Chau. Muy duro fue. Como tenía que ser. No, está bien. Por lo menos llamada. Y con lo que rompieron los dos, ¿ahora qué hago con ustedes? Soy yo, Nelita, soy yo. Soy yo, Nelita. No, 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 no. No, no, no. Escucha. Perdón, perdón, yo sé que te lastimé, que te herí, Nelita, por favor. Nelita, Nelita. No, no, no. Hace años que te pedí que no me digas eso. Estás bien. Estás bien, Nelita, por favor. Estás bien. Ay, por favor. Nelita. Por favor. Ay, yo te quise tanto. Ya sé. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, ya pasó. Te quise tanto, Nelita. Ya pasó, ya pasó, ya. Tenemos tanto que hablar vos y yo, Nelita. ¿Hablar? Ya pasó el tiempo de hablar. Ya está. Yo lloré mucho por vos. Sufrí mucho. Y no pienso ni sufrir ni llorar más. Nunca más. No, Marce, mirá, la verdad que tu oferta es muy tentadora, pero... Pero, ¿por qué este personaje? Si yo tengo un montón de personajes desarrollados que... Sí, tenés un montón de personajes, pero ninguno como esta chica. Mirá lo que es ese rostro. Sí, sí, sí. ¿Qué viene a ser? ¿Como una suerte de superhéroe? ¿Cómo se llama? Vi... Pero, ¿viste? ¿Viste? Yo sabía que me ibas a preguntarle, pero no lo tengo desarrollado. O sea, ¿cómo te puedes...? Está bien, pero ¿cómo te lo imaginás? ¿Cómo me lo imagino? ¿Cómo me lo imagino? No, valiente, plantada, con decisión. Oye, a la mañana saliste corriendo. Ahora vas a huir de nuevo. Vida, yo te sabía insegura, pero no tanto. Por favor. ¿Tiene poderes? El don de la palabra. Del convencimiento. Lo que yo te quiero decir es que... Que... Ni siquiera vos sabés lo que querés decir. Sos una chiquilina, eso es lo que pasa. Segura, audaz, arriesgada. Una mujer que tiene todo lo que hay que tener. Dale, cobarde, hablá. Viniste a hablar, hablá. Una mujer que no se calla nada. Una mujer de la que cualquier hombre se enamoraría. Vacía. Aburrida. Dependiente. Mirá, vida, si tenés algo que reclamarme, me llamás. ¿Eh? Y por mi nombre. Eso de chuchi no va más, ¿eh? ¡Fabio! Desarrollalo, Remo. Ni bien tenés los primeros bocetos, me tuviás y nos encontramos. Haceme un favor. Levantame el muerto que no tengo cambio. Chao, gracias, papá. Eh... Que... Yo no tengo que tomarse, no tengo que... Yo creo que uno tiene que plantarse. Tiene que plantarse. Tiene que plantarse. ¿Qué? Yo voy a sacar de adentro mío todo lo que pueda, aunque me cueste. Hola, Bruno. Decíle a papi que cocine, porque yo voy a salir, ahora vuelvo a salir. Me encuentro con una amiga que anda medio depre, ¿viste? Mamá. ¿Sí? ¿Tu amiga te dice bebé? Qué cariñosa, ¿no? Me trata de borracho, mío, ahora, ¿eh? No, no tome malo. Él me trató de borracho. No, de borracho no, pero mira cómo está. Ya, yo hago lo que quiero, que usted metes con mi vida. Por favor, Rubén. Ahora te hace la víctima, ¿eh? Pero no soy una víctima. Yo creo que uno tiene que plantarse. Yo voy a sacar de adentro mío todo lo que pueda, aunque me cueste. ¿Qué? ¿Pero cómo estoy? ¿Qué? Mira cómo está. No me grites, a mí. ¡Basta, papá! ¡Basta! ¿Insegura? ¡Vacía! ¡Dependiente en las pelotas! ¡Pará! 15 años me encerraste en tu mundo y yo me dejé. Bueno, pues... Me usaste de oído, de redactora fúnebre y hasta de compañera de truco. Yo también hubiera querido otra cosa de vos, pero no te acepté así como eras. Pero de tanto vender mármol que te volviste de piedra. Y no viste que al lado tuyo tenías una mujer... ...imperfecta, pero que te quería, que te quería. Sí. Tomá, te devuelvo tu media medalla que siempre me pareció una merzada. Una porquería. Ponésele en el currículum a tus postulantes. Y otra cosa. Yo nunca, nunca fui una aburrida. Vos aprendiste a rirte conmigo, infeliz. No sabés lo que te estás perdiendo. Se lo dije. Se lo dije, se lo dije, se lo dije. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!